Carlos Avilés, regidor del Partido Revolucionario Institucional, mencionó que será en próximos días cuando se arranque con el programa Miércoles Local, programa en el cual se busca activar la economía local durante este día marcado, debido a que el consumo en los diversos comercios locales se realiza con mayor frecuencia los días en el que están más cercanos al fin de semana. Mediante una estrategia creada por parte del regidor Carlos Avilés, se busca incentivar mejorar el consumo local en los celayenses, que permita que se incremente la derrame económica de la ciudad. Llamado Miércoles Local, que viene a ser una estrategia encaminada como política pública, ¿para qué? Para mejorar el consumo local dentro de la sociedad celayense. Esta es una estrategia que va a brindar elementos para el comerciante, para el empresario, para la pyme, ¿para qué? Para que pueda empezar a tener estrategias de venta. Dentro de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo se realizó un estudio para analizar los alcances que se hubiera tenido de acuerdo a esta estrategia. Lo más indicado y el estudio nos muestra lo siguiente. Partimos de la base de que a lo mejor un lunes, martes y miércoles son los días más bajos dentro de la economía celayense. El miércoles local tendrá la oportunidad de que los comerciantes puedan ofertar sus productos o servicios para incrementar el consumo local, con ello mediante diversos estímulos que permitan que la sociedad celayense pueda consumir lo que ofrecen con descuentos e incluso promociones. La zona centro y la central será donde se dé inicio con este programa debido a que es en donde se tiene mayor comercio local, de acuerdo a estudios realizados por parte de Desarrollo Económico, Fiscalización e IMIPE, que son alrededor de 12.700 unidades de negocio local. ¿Qué representa esto? 12.700 empresarios o familias que se mantienen del comercio local. Multiplícalo por tres o por cuatro, casi 60.000 personas se mantienen directamente del comercio local. Entonces viene a impactar en estrategia a una mejora, a un desarrollo en su demanda de productos. Ese entonces va acompañada, va acompañada esta estrategia con una iniciativa que se presentó en meses pasados que era el 1KM. 1KM viene a dar la ubicación del negocio. Es decir, ¿dónde está tu negocio? Ubicarlo, que la sociedad ubique, ¿sabes qué hay aquí a la redonda de un kilómetro de donde yo vivo o de donde yo estoy? Y empezar a hacer las compras en los comercios locales que estén a la redonda. Ahora viene con el miércoles, se empata. Entonces es una estrategia que se encamina a buscar de manera exitosa esto. Se va a lanzar una prueba piloto en días próximos, lo que son los primeros dos núcleos, que es el centro y la central, que es donde tenemos más predominancia en unidades económicas en el negocio y que a final de cuentas, por tradición, la gente todavía sigue viniendo a hacer las compras al centro o a la central. Con información de Karen Delgado, para VIA Noticias, América Ortiz.